bueno chicos bienvenidos de nuevo al canal quería subiros esto esta mañana cuanto antes mejor para que estéis super informados y vamos a echar un vistazo porque fijaros que si nos venimos aquí riad mor os recomiendo muchísimo mordog ya lo estoy viendo riad mor en twitter os recomiendo que lo sigáis para toda la gente que está jugando tft y que le interesa todo lo que va saliendo de tft vale me he dado cuenta que hizo una publicación ayer y quiero comentarla con vosotros porque es un parche b que va a entrar para tft y que van a entrar con algunos cambios vale aquí hay cambios objetos echarle un vistazo vosotros vale pero el par de la nota importante es esta vale fijaros que dentro del parte del parche 11 15 punto b y el set 5.5 va a entrar un parche b para tft con estos cambios vale así que vamos a entrar y echamos un vistazo cambios y perrol abominación escalará 33 etapas después vale en estándar la opinación 3 del extraje 3 al extraje 6 la dominación 4 extraje 4 extraje 7 o dominación 5 extraje 3 vale pero vamos sobre todo al tema de los campeones vale campeones además he hecho algunas notitas por aquí por mi cuenta campeones coste 2 ekarin vale ekarin sabéis que es una ficha que se juega con jinetes se hace con la composición de jinetes y perrol y lo que han hecho es que le han bajado el hechizo de sanación vale de 350 ahora escalará por nivel vale serán 200 en nivel 1 225 en nivel 2 250 en nivel 3 vale este cambio era necesario porque porque karim es un puto monstruo cuando con objetos como malla de espinas con objetos de tanque sabéis que el karim se cura muchísimo tiene daño en área vale y encima se cura vale entonces hay que reducir un poco esa sanación se jugaba con olvidados y ganaba está se jugaba con jinetes y lo que hacía era reducir el daño entonces es una ficha que estaba bastante rota y lo que han hecho pues es ajustarlo un poquito vale luego nos vamos al tema irelia en el tema irelia se lo bajan un poquito le bajan el a de un poco de 70 65 simplemente para que no haga tanto daño con los básicos y muy importante le bajan el cap de reducción de daño pasa del 90 al 80 para que no sea la ficha inmortal que a veces es en algunas composiciones baja vale fijaros que estos cuatro cambios esto que estamos viendo en esta parte de primera simplemente lo que buscan es castigar un poco que las fichas no se vuelvan inmortales vale porque fijaros que ahora si seguimos un poco más abajo ponen se juan y mana de 0 60 a 20 80 que quieren hacer con se juan y con se juan y quieren que necesiten más mana para tirar la segunda última le tres cuartos de lo mismo han hecho con soraka vale le han subido el mana y entonces de mana de 30 70 ahora serán 40 80 tardarán más en tirar sus últimas vale que hacen con estos cuatro cambios pues simplemente lo que quieren es lo que os digo hay muchas composiciones que eso se vuelve campeones inmortales y simplemente pues es lo que quieren que estos campeones no sean tan inmortales ese juan y soraka ahora tardarán más en tirar su segunda última les porque les costará más mana irelia en algunas composiciones se vuelve inmortal el carín en algunas composiciones se vuelve inmortal pues todo esto lo han ajustado un poquito para que eso no sea así cosa que me parece bastante correcta vale pasamos un poquito a ficha coste 3 mis fortunes el hechizo de daño 250 se lo mantienen nivel 2 400 la embajado 375 y el nivel 3 de 750 a 700 si te toca pronto una una mis fortunes todos sabemos que esta ficha es absurda porque está demasiado op entonces lo que han hecho es ajustarlo un poquito ya sabes que cuando empiezan la partida si juegas cañones por ejemplo cañoneros si te dan una mis fortunes pronto esta ficha es que no tiene sentido incluso el level 1 es un pedazo de ficha que han hecho puedes ajustarlo un poquito cosa que creo que me parece que está bastante correcta vamos a coste 4 tenemos a lucia le han bajado el a de de 75 a 70 lucia una de las mejores fichas que hay de coste 4 por no decir la mejor le han bajado un poquito el daño creo que es suficiente para mí no vale para mí no es una ficha que además de ser coste 4 es una ficha que la puedes armar tanto ap como ap vale te acepta las dos clases de objetos pega muchísimo entonces le han bajado un poquito el a de que está bien que ajusten un poco este campeón está súper súper bien o sea está perfecto pero bajo mi punto de vista sigue siendo una ficha súper jugable esto tampoco le afecta casi nada yo le hubiera tocado un poquito más algo a la ficha vale pero bueno en lo que hay por lo menos se han dado cuenta de que está rota y le han tocado un poquito cosa que me parece perfecta y luego en cuanto a ítems ambas han nerfeado un poquito todo esto que estamos viendo son nerfeos o sea que no se engañe ningún dato porque todos son nerfeos el arcángel vale que el maná ratio ahora es de 45 a 40 porque el tema del ancaje el ancaje se hace sobre todo en composiciones que tienen batallas largas vale porque estamos hablando de una soraca de gente que la batalla dura mucho porque tiene sanadores entonces ahora ganas menos o sea gasta ganas menos mana cuando tiras el arcángel arcángel todos sabemos que cuando tiran la primera última ganan mana vale y escalas en ap o sea tus siguientes habilidades tus siguientes ultis van a hacer más daño ap vale además de tus básicos entonces lo que van a hacer pues es que no ganes tanto mana y escales menos en ap vale con este nerfeo cosa que me parece que está bastante correcta y luego en cuanto a sistema el tomo simplemente han arreglado un inconveniente que tenían arreglado un problema que había con el tomo y ahora habrá más control sobre el vale o sea que estos son los cambios que vamos a tener en el en el parche b tenéis que tener en cuenta que es un parche b o sea no están haciendo un gran cambio simplemente están ajustando algunas cositas cosa que me parece correcta porque así no cambian el meta el meta sigue estando como estaba pero hacen algunos pequeños ajustes para que sea más sano y sea más correcto el meta en el que estamos vale pero todas estas composiciones se van a poder seguir jugando ningún cambio es relativamente grande simplemente son pequeños ajustes que me parece que están bastante correctos así que aquí tenéis la información seguir a real more si queréis estar al tanto de todas estas cositas porque siempre sube todo lo que está pasando en tft y recordaros que este día 31 y 1 vale 31 de 31 de julio y 1 de agosto o sea este fin de semana empieza el europeo vale tenemos a siete españoles clasificados así que podremos seguir las partidas hay varios canales en en tweets que van a retransmitirlo vale tanto el canal de río game como el canal por ejemplo es nubi es un vídeo me parece que lo va a retransmitir así que echarle un vistazo por si queréis seguir el europeo porque es interesante vamos a ver a gente top el jugar tenemos a siete españoles allí así que os recomiendo que paséis y les he hecho un vistazo un placer como siempre gracias por la visita al canal aquí tenéis los cambios que entran estar pendientes porque entrarán durante el día de hoy seguramente cuando abráis el cliente hará una pequeña actualización y ya sabréis que son estos cambios que han entrado vale el parche un pequeño parche b vale gracias por la visita o lo dejo aquí echarle un vistazo y nos vemos el próximo vídeo cuidados chicos chao